Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió, Ciertamente Elías vendrá a restaurarlo todo. Pero yo os digo, que Elías ya ha venido. Pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de su parte. Entonces los discípulos comprendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no rechacemos el venir de Dios a nosotros, como rechazaron al Bautista y rechazaron a Jesús. Por esto, preparar el camino del Señor quiere decir que hay que preparar este pesebre para que Jesús esté vivo en nuestros corazones. Es indispensable el que experimentemos que cada día hay más espacio en nuestros corazones para el amor de Dios. El termómetro de este espacio de Dios en nosotros, en nuestros corazones, será siempre nuestro amor al hermano, de manera especial al hermano más necesitado. Por eso seamos como ese árbol que se conoce por sus frutos, y así también que todo corazón se conozca por sus obras de amor. Es muy importante entonces, en nuestro caminar hacia la Navidad, el amor que estamos poniendo en las obras que hacemos. Adviento y esta segunda semana es tiempo de enderezar. Enderecemos el camino del amor. Experimentemos entonces, que estamos enderezando el camino, no porque todo ya está bien, ya está muy perfecto, sino porque hay en nosotros ese esfuerzo de poner más amor en todo lo que hacemos. Mis queridos hermanos, sigamos caminando con alegría al encuentro del Señor. Recordemos, el Adviento es cuestión de enderezar, enderezar esa relación matrimonial donde estamos perdiendo ese amor y nos estamos yendo hacia la rutina. Enderezar eso que está mal en nuestros estudios, en esa vida como hermanos. Todos tenemos algo que enderezar, todos tenemos algo chueco en nuestra vida. Aprovechemos esta venida del Señor. Es el Señor quien nos endereza. No somos nosotros, es el Señor quien nos endereza. Enderecemos todo aquello que no está funcionando bien en nosotros. Volvamos al camino del amor. Un abrazo y que Dios les bendiga.